Del dicho al hecho. Y la NASA asegura de que es poco probable que el asteroide que pasará cerca de la Tierra en el año 2032 colisione con nuestro planeta. Pese a esto, las probabilidades de que eso ocurra, pues parece que han aumentado. Y es que mientras tanto, los especialistas rusos han rescatado de las profundidades de un lago, como les digo, un pedazo de meteorito que cayó en Rusia en febrero pasado. El trozo del cuerpo celeste se encontraba en concreto en el lago Chebarkul y pesaba aproximadamente 570 kilos. Ante la dificultad de izarlo, los buzos tuvieron que arrastrarlo hasta la orilla. Según los científicos, estudiar estos fragmentos es importante porque así se puede conocer la historia del universo. Este meteorito es el mayor que ha colisionado contra la Tierra desde el año 1908. Bueno, es un hecho muy interesante. Sin duda se han recuperado fragmentos de otros meteoritos importantes, pero este, desde el evento de Tunguska, ha sido el evento más grande. El poder estudiar el material del trozo grande, así como estamos estudiando los materiales de los trozos pequeños, nos dice mucho de cómo era el asteroide que impactó contra la Tierra en Chelyabinsk. Y también nos dice bastante sobre la estructura de los asteroides que están orbitando en nuestras cercanías. Así que sí que es importante poderlo estudiar. Enseguida regresamos.